¡The Apocalypse! En un juego que terminó 7 carreras por 4 aseguraron su pase a la post temporada después de durar 14 años sin acercarse a esta etapa de la Gran Carpa y siendo un equipo por debajo del promedio desde el año 2006. Los muchachos de San Diego celebraron este logro personal y para la ciudad que vino gracias a un equipo joven y fortalecido con una maquinaria de bateo que supo responder en momentos claves conectando batazos oportunos y con jugadores que sin lugar a dudas merecen todo el crédito. Tales como Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Jake Cronoward y Will Myers quienes son junto a sus demás compañeros el cuarto mejor equipo en Hinch. Dobles, promedio de bateo y porcentaje de envasarse. Además el tercero en anotadas impulsadas y honrones también segundo en OPS. Sin dejar de mencionar que pasaron a los playoff siendo el segundo mejor equipo en efectividad con 3.83% de porcentaje. Solo detrás de los Ángeles Dodgers quienes fueron el primer equipo del año en clasificar y asegurar un puesto en la post temporada. Los padres deben esa reducida efectividad principalmente a sus lanzadores. A sus abridores, Drew Pomerance quien en 16 entradas no ha permitido una sola carrera. Y a sus abridores, Dineson Lamet y Saks Davis quien por más de 60 entradas han mantenido un porcentaje por debajo de 3 y Lamet casi por debajo de 2. Ahora se unen a los equipos que han asegurado un pase a los playoff como son los Ángeles Dodgers, Ray de Tampa, Medias Blancas de Chicago, Atléticos de Oakland, Mellizos de Minnesota y Yankees de New York. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios. Un saludo muy especial para Carlos Lebrón, Francisco Cotes, Brian Anderson, Mejía Paniagua, Albert Rosario Guzmán, Emmanuel Félix Pérez, Ernesto Fernández, Nilton Jiménez y Luis Rivera Bonilla. Si quieres ser saludado, haznos tu comentario aquí y dinos desde dónde nos sigues. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infanter Sport. Hasta la próxima.